Hola, soy Víctor Cruz, soy cineasta, nací en Buenos Aires. En un momento, hace ya como 20 años, surgió la posibilidad de poder vivir casi exclusivamente del cine, de poder trabajar y dedicarme tiempo completo al cine. Y bueno, una vez que pude lograr eso, trato hasta el día de hoy de combinarlo, de combinar mi profesión de cineasta, de director de cine, de productor, con la docencia. Doy clases en la UBA y es algo que hago también hace unos 10 años y que me gusta muchísimo. No, 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 no. No, 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 no. La noche de las cámaras despiertas es nuestra primera película y mi primera película. Digo nuestra porque es la primera película que hacemos un grupo de personas en base a la ocurrencia de Hernán Andrade, que es el codirector, quien nos acerca un texto de Beatriz Arlo, de su libro La Máquina Cultural, en la que contaba las peripecias que había sufrido una vanguardia de Buenos Aires al presentarse en un encuentro contra la censura en la Universidad de Cine del Litoral. Creo que el desafío más grande que tuvo esta película fue que era lo primero que hacíamos y que Hernán muy claramente dijo, esto va a ser una película, va a ser un largometraje. Y bueno, y así fue. Es una peli que la empezamos a filmar en el año 2000, poco tiempo después de haber salido de la universidad y con el mismo grupo de compañeros que habíamos hecho gran parte de la carrera. Y para todos significó una experiencia enorme. Recuerdo estar en una entrevista, realizando una entrevista que le realizábamos a Degardo con Sarinsky, en la que era la primera vez que entrevistaba a alguien. Esa entrevista después no quedó, por razones de montaje. Pero recuerdo estar tratando de tomar un café, una taza de café, que me temblaba tanto la mano que volcaba café para todos lados. Creo que uno de los momentos más interesantes de la película se da en ese asado con el que abre el documental, en el que se da una discusión alrededor de las vanguardias de los 60 y 70 y de qué se debe pensar y qué no, o qué se espera que uno piense. Y también me parece que desde los formales, como la escena mucho más suelta, que después un poco va a servir de referencia también para otros trabajos. Lo que pasó es lo siguiente. El entonces director del instituto, que había sido nombrado por el rector, que a su vez era nombrado por el gobierno, que es un abogado de acá, había impedido la filmación de proyectos de los alumnos que habían sido aprobados por las cátedras, etc. O sea que se formó un frente profesores-alumnos contra el director y la regente. Y como consecuencia de eso, cerraron el instituto esos últimos meses del 70. Entonces nosotros, afuera del instituto, hacíamos como tareas de divulgación. Se filmó. Se hicieron películas, alguna cosa. Y se organizó el encuentro que le llaman un encuentro nacional de cine y es posible que así hubiese sido su nombre formal. Pero en realidad era una movilización donde llamamos a la gente conocida para armar un buen despelote por el tema de la censura y ganar un poco de posiciones porque además se nos acababa el año. Para que no fuera una cosa que quedara cerrada efectivamente al núcleo de los cineastas o estudiantes de cine santafecinos, traer personas ligadas al cine de otras latitudes, sobre todo en este caso de la capital federal. La película tuvo una repercusión que excedió por mucho lo que nosotros podíamos esperar. Estamos hablando del año 2003, cuando se estrena. Había muchos menos estrenos cinematográficos y la prensa le dio como un espacio. La película pudo ir a festivales importantes, como el Festival de La Habana en Cuba, como el Bafisi. Pudimos recorrer todo el país exhibiéndola. Y para nosotros todo eso fue una experiencia muy, muy buena. Una experiencia que nos abrió un mundo a entender cómo poder acercar las películas a los espectadores.